Te veo menos de lo que quisiera Te pienso más de lo que debería Dije que ya te olvidé Pero ni yo me creo esa mentira Me pasan días mirando partes De ilusiones tuyas me diluyo Y de todo lo que puede ser yo decir y ser tuyo Dime por qué Si éramos uno para el otro ¿Cómo piensas olvidar el amor de tu vida? Pasamos horas hablando sin tener que decir nada Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada Si nos quedamos dormidos nos teníamos en los sueños Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir ¿Por qué las odio? ¿Por qué te dejaron ir? ¿Por qué te dejaron ir? Y si me paso por tus pensamientos Aunque sea una vez al año No dudes en abrazarme Que te extraño Dime por qué Si éramos uno para el otro ¿Cómo piensas olvidar el amor de tu vida? Pasamos horas hablando sin tener que decir nada Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada Si nos quedamos dormidos nos teníamos en los sueños Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir ¿Por qué las odio? ¿Por qué te dejaron ir? Manos pa' que las quiero Si no te puedo tocar Échame la mano linda porque tu recuerdo a mí me va a matar Manos pa' que las quiero Si no te puedo tocar De tanto recorrerte mis manos ya tienen memoria muscular Manos pa' que las quiero Si no te puedo tocar Si no te toco me pongo loco Y una noche lo quiero no me va a alcanzar Manos pa' que las quiero Si no te puedo tocar Si mis manos tuvieran ojos No pararían de llorar Ya no me, ya no me sirven las manos Porque las quiero Pero que las quiero no las quiero más Esa sí, master